¿Qué? ¿Qué? Estamos escuchando el tema de los trasnocheros ¡Qué lindo es mi país! ¡Buenos días, don Feliciano! ¿Cómo le va? Buenos días para toda la audiencia, yo muy bien ¿Usted cómo dice que le va, compañero? Muy bien, acá con este país que tenemos tan hermoso Donde va todo sobre la rueda un presidente Que solo piensa en darnos trabajo Hasta el domingo, hermano Pa' mí es un sueño, yo no lo puedo creer Me emociona la verdad el país que tenemos Y la carne argentina, ¿no? ¿Viene la minería también? Por supuesto, porque nuestro país siempre va a avanzar Con las empresas que vienen a extraer el oro Que nosotros utilizamos ¿Tú usan el oro que está abajo en la montaña? Yo no, pa' que lo quiero Nadie lo usa, por eso que nos traigan El aporte del dinero y que nosotros estemos felices ¿Contentos, usted qué opina? Yo opino que vayamos a una tanda Inmobiliaria, curro, darte Venta exclusiva de noche Disfrute de los mejores ríos y lagos de la Patagonia En una amplia financiación Sin pagar ningún impuesto Sigue hoy yo bien Sin pagar impuestos Comuníquese con curroverde ArrobaInmobiliaria.com ¡Suscríbete al canal!